ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, estamos conversando con el licenciado Javier Ordinola, abogado y consultor de derecho electoral. Estamos entrando ya en materia de delitos penales electorales y muchas cosas o conductas irregulares que se comprobaron en las audiencias en las que usted fue parte de alguna de ellas, y algunas de esas audiencias representando a los que impugnaban. Estas conductas que a través de las auditorías el Tribunal Electoral llegó a comprobar, aquí veíamos, yo citaba el caso de la decisión en el caso de Carlos Tito Afú y hacíamos un análisis de la decisión y ahí estaba clarito los cheques, o sea, cheques girados a nombre de particulares, de fondos que provenían de una cuenta, el mismo esquema que usaban todos. Pero quiero hablar de un paso previo, tal vez a las investigaciones, que es el fuero penal electoral. El artículo 143 del Código Electoral establece que gozarán de fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrante delito, las siguientes personas. Uno es el que trata, pues, de los funcionarios electorales, así como los representantes, ante las corporaciones electorales de los partidos políticos y de los candidatos de libre postulación, por el tiempo que ejercen funciones durante el proceso electoral y hasta tres meses después del cierre de éste. Y el numeral dos, los candidatos, los presidentes y vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos desde la convocatoria a consultas populares y hasta tres meses después del cierre del proceso electoral. No obstante, en casos criminales, la Carta Magna no impide la investigación ni el enjuiciamiento criminal del diputado. Eso lo vamos a ver posteriormente. Explíquenos así, haciendo esa distinción, licenciado Ordinola, entre quienes están bajo la competencia de la Fiscalía Electoral y quienes quedan bajo competencia de la Corte Suprema, el tema del levantamiento del fuero para poder investigarlos. ¿Funciona igual para ambos? Es correcto, es correcto. El fuero no es más que una medida que busca proteger a los candidatos. Hay un fuero laboral y hay un fuero penal. Cuando hablamos de la Comisión de Delitos Electorales o Delitos Comunes, lo que hay que levantar es el fuero penal electoral. A eso le toca hacer la petición al funcionario de instrucción en el caso de que se trate de la comisión de un delito y se encuentre en la etapa sumarial. Por ejemplo, una Fiscalía Anticorrupción, para poder investigar a un candidato, tendría que solicitarle a los magistrados del Tribunal Electoral el levantamiento del fuero de este candidato. Si resultara ser que el proceso se encuentra en la etapa plenaria, o sea que ya está en el órgano judicial, le tocará al juez hacer esta petición, dirigir una nota a los magistrados solicitando el levantamiento del fuero. Y este es un trámite en donde los magistrados no analizan el fondo de los procesos, simplemente se verifica que se cumple con lo que determina, la formalidad que determina la ley y ellos levantan el fuero. Casi el 99.9% de las solicitudes de levantamiento del fuero siempre son aprobadas en sala de acuerdo por los magistrados. No deberíamos esperar que esto fuera un inconveniente, un obstáculo de darse las solicitudes de los funcionarios de instrucción. Así es. Adelantaba que hay otra norma que es a nivel de la Constitución, que es el artículo 155 con respecto a la investigación de diputados, como ya lo adelantaba el licenciado Javier Ordinola. El artículo 155 de nuestra Constitución Política establece que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. Esto es un proceso así un poco más complejo, ¿no? Es correcto. Entiendo que es igual como cuando la Asamblea, está haciendo el parangón, está ahora constituyéndose en fiscalía y se constituye luego en tribunal para juzgar a magistrados, igual el Pleno tendría que designar un fiscal de entre los nueve magistrados y llevar adelante un proceso. ¿Cree usted que lleguemos hasta allá con los diputados que podrían llegar al Pleno? Bueno, es que hay varios diputados que han salido electos, que dentro de los procesos de impugnación se comprobaron los hechos que constituyen delitos penales electorales. Usted menciona el caso de la señora Fung, por ejemplo, pero el caso de Noriel Salerno, el caso de Manuel Cohen, el caso de Miguel Fanovich, son casos en donde le tocará al tribunal electoral hacer las solicitudes correspondientes para que la Corte Suprema de Justicia, tal como usted ha manifestado, nombre un fiscal dentro de los nueve magistrados para que él realice entonces... Pero ya habiéndose compulsado las copias, ¿ya esto es suficiente a su criterio para que el Pleno de la Corte Suprema se active? A juicio mío... ¿O tiene que haber una iniciativa de alguna denuncia? No, tiene que... En el caso de AFU, por ejemplo, los magistrados ya mandaron una petición a la Corte para efectos de eso. Debiera... Pudiera ser que debiera mediar esta solicitud para que entonces la Corte Suprema de Justicia entonces se active para hacer la investigación correspondiente. Al regresar todavía nos quedan dos bloques. Baja participación y reformas electorales. Ya regresamos. ECO 360